Reportamos desde Guatemala el caso de Sarayacup vs Ecuador que se encuentra en desarrollo en estos momentos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos aquí un caso que preocupa, pues es a todas luces un caso de violación de derechos humanos. Casos que son muy comunes en Latinoamérica y que quizá en nuestra propia nación estén dándose. Hoy estaremos transmitiendo en nuestra programación el caso Sarayacup vs Ecuador. Empezamos conociendo un poco más de la historia que envuelve a este mítico pueblo. La nacionalidad Kikshan de la Amazonia ecuatoriana comprende dos pueblos que comparten una misma tradición lingüística y cultural. El pueblo Napo Kikshan y el pueblo Kikshan del Pastaza. La autodefinición de los Kikshan de la provincia de Pastaza como runas. Marca su adscripción y pertenencia al mismo espacio identitario intraétnico frente a los pueblos indígenas no Kikshan. Según el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, los Kikshan de la Amazonia se han organizado en diferentes federaciones. El pueblo Kikshan de Sarayacup y otros grupos Kikshan hablantes de la provincia de Pastaza forman parte del grupo cultural de los canelos Kikshan, quienes forman parte de una cultura emergente surgida de una mezcla de los habitantes originales de la zona norte del Bogonaza. El pueblo Kikshan de Sarayacup se encuentra ubicado en la región del Ecuador amazónico, en el área del bosque tropical, en la provincia de Pastaza. En diferentes puntos y en las riberas del río de Bogonaza, su territorio se localiza a 400 metros sobre el nivel del mar, a 65 kilómetros de la ciudad de El Puyo. Es uno de los asentamientos Kikshan de la Amazonia de mayor concentración poblacional y extensión territorial, que según Censo del Pueblo se compone de alrededor de 1.200 habitantes. El entorno territorial del pueblo Sarayacup es uno de los que ofrecen mayor biodiversidad en el mundo. El pueblo de Sarayacup está formado por cinco centros poblados, Sarayacup Centro, Calicali, Sarayaquillo, Chihuacocha y Chontayacup. Estos centros no constituyen comunidades independientes, sino que están adscritos al pueblo de Sarayacup y en cada uno existen grupos de familias ampliadas, los que a su vez están divididos en huasí, que son los hogares formados por una pareja y sus descendientes. Esto pudo ser parcialmente observado por la delegación de la corte en su visita. El territorio donde se encuentra ubicado el pueblo de Sarayacup es de difícil acceso. El desplazamiento entre Puyo, la ciudad más cercana, y Sarayacup, dependiendo de las condiciones climáticas, demora entre dos y tres días por vía fluvial a través del río Bobonaza y aproximadamente ocho días por vía terrestre. Para ingresar al territorio Sarayacup, sea por vía fluvial o terrestre, necesariamente se debe hacer por la parroquia Canelos. Asimismo, en Sarayacup existe un espacio para el aterrizaje de aviones pequeños. Si bien la utilización de ese medio de transporte resulta onerosa, los sarayacup subsisten de la agricultura familiar, colectiva, la caza, la pesca y la recolección dentro de su territorio, de acuerdo con sus tradiciones y costumbres ancestrales. Un promedio del 90% de sus necesidades alimenticias son satisfechas con productos provenientes de su propia tierra, y el 10% restante con bienes que provienen del exterior de la comunidad, en lo que concierne a la organización política. Desde 1979, Sarayacup tiene un estatuto inscrito ante el Ministerio del Bienestar Social, que integra autoridades como presidente, vicepresidente, secretario y vocales. A partir del año 2004, Sarayacup fue reconocido como pueblo originario Kichá de Sarayacup. De acuerdo con la cosmovisión del pueblo Sarayacup, el territorio está ligado a un conjunto de significados. La selva es viva y los elementos de la naturaleza tienen espíritus, que se encuentran conectados entre sí y cuya presencia sacraliza los lugares. Únicamente los yachaks pueden acceder a ciertos espacios sagrados e interactuar con sus habitantes. Siendo esto lo más importante que se puede resaltar sobre Sarayacup. En cuanto a las exploraciones de petróleo en Ecuador, según señaló el Estado, a partir de la década de 1960, el Estado intensificó el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, concentrando su interés en la región amazónica del Ecuador. El Estado manifestó al respecto que en 1969 se descubrieron las primeras reservas de crudo liviano en la zona nororiental y tres años más tarde comenzó su exportación, con lo que dicha región cobró gran importancia geopolítica y económica, transformándose en un mito a un espacio estratégico nacional. De acuerdo con lo manifestado por las partes, durante la década de los años 70, Ecuador vivió un crecimiento acelerado de la economía nacional, un aumento vertiginoso en las exportaciones y en un fuerte proceso de modernización de la infraestructura en las ciudades principales. Según fuera señalado por el Estado, en ese particular momento histórico se adoptaron medidas orientadas al control absoluto, del recurso petrolero desde una perspectiva nacionalista y bajo la filosofía de la seguridad nacional. Concepción económica, política, desde el cual el sector petrolero era definido como un área estratégica. En aquel entonces las variables ambientales, étnicas y culturales no eran motivo de discusión política. De acuerdo a lo señalado por los representantes, la explotación petrolera habría provocado un costo ambiental de grandes magnitudes, que significaría, entre otros, derrames de grandes cantidades de petróleo, contaminación de las fuentes hídricas por desechos de la producción de hidrocarburos y quemazones al aire libre, de importantes cantidades de gas natural. Además, esa contaminación medioambiental habría generado riesgos para la salud de las poblaciones de las zonas petroleras del oriente ecuatoriano. En la actualidad Ecuador ocupa el quinto lugar como productor de petróleo y el cuarto como exportador, entre los países de América Latina. Parte de este crudo se encuentra en Sarayaco. Es por ello que el Estado suscribió un contrato de participación con la empresa CGC para la exploración de hidrocarburos y explotación del petróleo crudo en el bloque 23 de la región amazónica. El 26 de junio de 1995, el Comité Especial de Licitación convocó a la octava ronda de licitación internacional para la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional ecuatoriano, en el que se incluyó el llamado bloque 23 de la región amazónica de la provincia de Pastaza. Según el Estado, el bloque 23 se encontraba ubicado en la provincia de Pastaza, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Puyo, en dirección este, y la base de operaciones de la compañía CGC. Se estableció en Chonta tomando como puntos de apoyo los sectores de Pacayacu, Shimi, Hatun Molino y Kunkuk. El 26 de julio de 1996 fue suscrito ante el notario tercero de San Francisco de Quito un contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y exportación de petróleo crudo en el bloque número 23 de la región amazónica, entre la empresa estatal de petróleo del Ecuador y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles y la petrolera argentina San Jorge. El espacio territorial otorgado para ese efecto en el contrato con la CGC comprendía una superficie de 200.000 hectáreas en la que habitan varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas. Sarayacu, Hatun Molino, Pacayacu, Canelos, Shimi, Uyuyimi de las mencionadas poblaciones indígenas. Sarayacu es la más grande en términos de población y extensión territorial, pues su territorio ancestral y legal abarcaba alrededor de un 65% de los territorios comprendidos en el bloque 23. De acuerdo con las disposiciones del contrato celebrado entre la empresa estatal Petro Ecuador y la Compañía CGC, la fase de exploración sísmica tendría una duración de cuatro años, con posibilidades de prórroga hasta por dos años. Desde la fecha efectiva del contrato, es decir, cuando el Ministerio de Energía y Minas del Estudio de Impacto Ambiental diera su aprobación. Además, quedó estipulado que la fase de explotación tendría una duración de 20 años, con posibilidad de prórroga. En el marco de las obligaciones del contratista, se establecían la elaboración de un estudio de impacto ambiental y la realización de todos los esfuerzos para perseverar el equilibrio ecológico existente en el área de exploración del bloque adjudicado. Se previo que las relaciones con el pueblo Sarayacú estarían a cargo de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental. También fue incluida en el contrato la obligación de obtener los terceros cualquier permiso o derecho de paso o servidumbre que fuera necesaria para llegar al área de contrato y movilizarse dentro de la misma para el desarrollo de sus actividades. Dentro de los seis primeros meses, la contratista debía presentar un estudio de impacto ambiental para la fase de exploración, así como un plan de manejo ambiental para el periodo de explotación. El AIA debía contener, entre otras, una descripción de los recursos naturales, de manera especial los bosques, flora y fauna silvestre, así como aspectos sociables, económicos y culturales de las poblaciones o comunidades asentadas en el área de influencia del contrato. Entre otras cosas, el plan fue realizado en mayo de 1997 y el 26 de agosto siguiente fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. En el EIA se dice, entre otras cosas, que es necesario puntualizar que con excepción de un área donde se nos negó el acceso a la mayoría de regiones fisiográficas y tipos de bosques identificados con las imágenes de satélite fueron visitados durante la visita de campo. Según información del Ministerio de Energía y Minas, el estudio de impacto ambiental no llegó a ejecutarse, es decir, que no se implementó en la práctica. El 15 de mayo de 1998, el Ecuador ratificó el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Ese convenio entró en vigor para Ecuador el 15 de mayo de 1999. Además, el 5 de junio de 1998, el Ecuador adoptó por Constitución Política de 1998 en la cual se reconocían los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Según informó el Estado, mediante Acuerdo Ministerial número 197 publicado en el Registro Oficial número 176 del 23 de abril de 1999, se suspendieron las actividades de prospección en el Bosque 23, en razón que las actividades que desempeñaba se encontraban afectadas por las acciones de las organizaciones indígenas en contra de los trabajadores y destrucción del campamento. Esta suspensión se realizó con el fin de que se continúan desarrollando los programas de relaciones comunitarias. Para lograr solución los problemas suscitados, dicha suspensión fue prorrogada en varias oportunidades hasta septiembre del 2002. En cuanto a la normatividad interna del Ecuador, el 18 de agosto de 2000 fue adoptada la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana. Esa ley preveía, entre otros, que antes de la ejecución de planes y programas sobre exploración o explotación de hidrocarburos, que se hayan en tierras asignadas por el Estado ecuatoriano a comunidades indígenas o pueblos negros o afroecuatorianos y que pudieran afectar el ambiente. Petroecuador, sus filiales o los contratistas o asociados deberán consultar con las etnias o comunidades. Para ese objeto se promoverán asambleas o audiencias públicas para explicar y exponer los planes y fines de sus actividades, las condiciones en que se vayan a desarrollarse, el lapso de duración y los posibles impactos ambientales directos o indirectos que puedan ocasionar sobre la comunidad o sus habitantes. Derivado de esa disposición legal, el 13 de abril de 2002, la Asociación de Sarayacu envió una comunicación al Ministerio de Energía y Minas, en que se manifestó su oposición a la entrada de las compañías petroleras en su territorio ancestral. El 26 de agosto de 2002, la compañía CGC presentó ante el Ministerio de Energía y Minas cinco acuerdos de inversión con comodidades o asociaciones indígenas, entre ellas Sarayacu. Estos acuerdos estaban basados en aportes para proyectos productivos, infraestructura, capacitación laboral, salud y educación, y se sustentaban en un plan operativo en la medida en que se iba desarrollando la sísmica en sus territorios. El 27 de noviembre de 2002, el defensor del pueblo del Ecuador dictó una declaración defensorial, en la que estableció que los miembros del pueblo sarayacu se encontraban bajo la protección de su autoridad. Asimismo, manifestó que ninguna persona ni autoridad o funcionario podrán impedir de libre tránsito, circulación, navegación e intercomunicación de los miembros pertenecientes a Sarayacu, por todas las tierras, ríos que aquellos requieran y necesitan realizar un legítimo derecho. Quien obstruya, se oponga, impida o limite el derecho de libre tránsito y circulación, los miembros de esta comunidad estarán sujetos a la imposición de las penas y sanciones que establecen las leyes del Ecuador. El 28 de noviembre de 2002, el presidente de la OPIP, representante de las asociaciones del pueblo Kichá de Pastaza, presentó un recurso de amparo constitucional ante el juez primero de los civiles de Pastaza en contra de la empresa CGC y en contra de Daini Services, subcontratista de Akea. Por lo cual, el 29 de noviembre de 2002, el juez primero de los civiles de Pastaza admitió a trámite del amparo y ordenó, como medida precautoria, suspender cualquier acción actual o inminente que afecte o amenace los derechos que son materia del reclamo, así como la celebración de una audiencia pública para el día 7 de diciembre de 2002. El 7 de enero de 2003, un documento en que reafirmaron la unidad del pueblo Kichá de Sarayacu y su oposición al ingreso de la petrolera. Todo se complicó. El 25 de enero de 2003, los señores Reinaldo Alejandro Galguina Aranda, Elvis Fernando Galguina Malver, Marco Marcelo Galguina Galguina y Fabián Grefa. Todos miembros de Sarayacu fueron detenidos por personal de la empresa CGC y del ejército en el territorio de Sarayacu, ante la peligrosidad que revestían los sujetos en vista de poseer en sus manos armamento y explosivos. En relación con esas detenciones, el 28 de enero de 2003, fue abierto un procedimiento de indagación previa por el fiscal de distrito de Pastaza y el 7 de octubre de 2003, el juzgado primero de lo penal de Pastaza emitió órdenes de prisión preventiva en contra de los sujetos que cometieron las detenciones por delitos de plagio y robo agravado. Sin embargo, estas fueron revocadas y ellos sobreseídos. Por lo cual, a raíz de la reactivación de la fase de exploración sísmica en noviembre de 2002 y ante el ingreso de la CGC, el territorio de Sarayacu, la Asociación de Pueblos Kichá-Sarayacu, declaró una emergencia durante la cual la comunidad paralizó sus actividades económicas, administrativas y escolares cotidianas por un periodo entre 4 a 6 meses, con el propósito de resguardar los límites del territorio para impedir la entrada de la CGC. Ante lo que sucedía, el 10 de abril de 2003, la defensora del pueblo de la provincia de Pastaza dictó una resolución relacionada con la queja interpuesta en noviembre de 2002, en la cual, basándose en los alegatos presentados por las partes, el acta de reconocimiento del lugar de los hechos y la normativa internacional decidió acoger la misma parcialmente y resolvió que el Ministerio de Energía y Minas y Presidente del Directorio de Petroecuador, así como el apoderado y representante legal de la empresa CGC, habían violado en forma plena el ordenamiento jurídico del Ecuador, por lo que, en relación con las afectaciones del territorio de Sarayacu, se alegó, sin que fuera controvertido por el Estado, que en julio de 2003 la CGC destruyó al menos un sitio de especial importancia en la vida espiritual de los miembros del pueblo Sarayacu, en el terreno del Yachac César Vargas. En consecuencia, se entrevistó al anciano shaman César Vargas, quien manifestó que empleados de una compañía petrolera habían ingresado a su bosque sagrado en Pinguyú y destrozaron todos los árboles ahí existentes, en especial el gran árbol del Inxpungu, lo que lo ha dejado sin la fuerza para obtener su medicina para curar las enfermedades de sus hijos y familiares. Del mismo modo, el Estado no ha controvertido que la empresa abrió trochas sísmicas, habilitó siete helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos necesarios para consumo de agua de la comunidad, taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayacu. Hasta aquí reportamos.